Bueno, estamos con el beneficio tradicional que tiene, como vos decís, todos los años la dirección del pago anual anticipado del impuesto inmobiliario, que este año se le suma a esa tradicional bonificación otros beneficios. Hoy tenemos un 20% de descuento para todas aquellas personas que decidan pagar el impuesto inmobiliario en una sola vez. Y aparte, si ese pago lo hacen a través de los medios digitales, se suma un 5% más. O sea que una persona puede llegar a tener hasta un 25% de descuento por el pago anual del impuesto inmobiliario. Y si este contribuyente llegase a ser cliente del Banco Macro y utiliza las tarjetas de crédito del Banco Macro, a través de nuestra página web puede hacer uso del beneficio de seis cuotas sin interés, manteniendo los descuentos. Con lo cual, son beneficios que son importantes que los contribuyentes lo sepan, porque vale la pena aprovechar los imágenes en este momento, que no se consiguen generalmente cuotas sin interés, así que están buenos. Cuando uno tiene registrado el inmueble como vivienda única o bien de familia, se presentan acá en rentas, llenan un formulario y nosotros le damos una exención, que eso significa que va a pagar el 50% del impuesto inmobiliario correspondiente a esa propiedad durante todo el año. Aparte, está bueno también que sepan que son acumulativos los beneficios. O sea, si yo tengo la exención, puedo también hacer uso del pago anticipado único con un 25%. O sea, pagarían del 50% a un 25% o menos. En el caso de que sean jubilados, la exención es de un 100%, así que todas aquellas personas que sean jubiladas también se pueden presentar acá en la Dirección Provincial de Rentas y pedir la exención siempre y cuando sea la única vivienda y vivan en esa propiedad, la exención del impuesto inmobiliario, que significa que no pagan directamente.